¿Ya ves Andrés? Por tu culpa y tu mal desempeño, el partido Morena va a perder en Coahuila nuevamente. Tu candidato favorito no levanta su campaña y todo te lo debemos a ti y a tus políticas fallidas. Eres lo peor que le ha pasado a México en las últimas décadas.